Más bien, contate un chiste, mi bebé. Un cercano. Que se vean los detalles. Ya está, son bien como... ¿Cómo dice? La fotógrafa. ¿Sabés, no? Algo. No, lejos. Está lejos de saber. Pero ya que lo estás pretendiendo... Esa, bien, bien. ¿Cómo cambia tu color de piel amiga? Le debí a ser resarpado. ¿Qué colorado? Sí, de la franja blanca para allá es normal. Pero acá está... Está rinchando. Sí, mal, mal, mal. Adiós. Adiós.